Amor Amor Muitos desacordes Así al hacerte soñar Que después del sueño Empieces a tener misiones Triángulos de euforia Triángulos de soledad Antes de que acabe el día Todo se sabrá Muitos desacordes Y nos vamos a hablar Lindo por el fuego La rueda y la electricidad Lindo por el punto débil De las teorías Puedo en que la vida Consista solo en esperar Antes de que acabe el día Todo se sabrá A ver que la buena Tu voz secreta O ante los maleficios Este vuelo En el tiempo perdido Y te dando de esquivar Trampas que el camino Nos de al día Al pasar Tantas luces al lento Que nos da el destino Kilómetros de sombra Kilómetros de claridad Antes de que acabe el día Todo se sabrá Antes de que acabe el día Todo se sabrá Antes de que acabe el día Todo se sabrá Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí